Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Solo falta el 41%, 5.41% en realidad, para que se sepan los resultados finales de este proceso electoral. Entonces, al 95.59%, los resultados son los siguientes. Keiko Fujimori se ubica en el primer lugar con 39.75%, seguida de PPK, que ubica el segundo puesto con 21.03%. Verónica Mendoza, del Frente Amplio, tiene 18.8%. Acción Popular con Barnechea, 6.96%, Alianza Popular, 5.85% y Democracia Directa, 4.08%. Entonces, esos son los resultados que ya se acercan al final de este proceso electoral. Entonces, observamos que aquí ya se están ultimando los detalles para que se dé finalmente la conferencia de prensa haciendo conocer estos resultados al 100%. Nos han informado que será aproximadamente a las 12.45 de la tarde. Entonces, aquí también los medios de comunicación están a la expectativa para conocer finalmente estos resultados que definirán cuál es el futuro de la segunda vuelta. Adelante. Bien, gracias José por esta información. Seguramente estaremos anunciándola a lo largo del programa.